La necesidad de financiación externa son consustanciales con el funcionamiento de la empresa. Es necesario que las empresas tengan capacidad y acceso a la financiación privada para poder funcionar. Vimos que nos quedaba un huevo que cubrir y era la situación de inmediato a la que se refería Manuel en su intervención, de que aquellas empresas que estaban funcionando necesitaban tener una herramienta rápida para intentar solucionar su problema del día a día. Porque nos estamos encontrando que las empresas necesitaban llegar a final de mes. En base a esas reflexiones pusimos en marcha, de una manera acelerada, lo que hemos llamado orden de empresas viables con problemas coyunturales. Queríamos centrarnos sobre aquellas empresas que de verdad eran capaces de ser sostenibles a futuro y que los problemas a los que se estaban enfrentando no eran problemas de su propia estructura, ni de readaptaciones del sector, ni de selección, digamos, propia de su actividad. La pusimos en marcha en finales del mes de noviembre, hemos estado acompañando a las empresas en todo su recorrido y lo que nos hemos ido encontrando en ese camino, pues ha sido, en principio, en los primeros análisis, veíamos que nuestras empresas tenían desequilibrio financiero en las balances. Había un excesivo endeudamiento a corto que no correspondía con criterios rigurosos de gestión. Esto debido a que el sistema lo estaba permitiendo y, además, lo alentaba, alentaba la utilización de mecanismos destinados a la circulante para cualquier uso. La entidad de financieras, en un momento determinado, iniciaron un proceso de reducción o de no renovación de estos instrumentos. La solución la teníamos en nuestras manos. Vamos a refinanciar nuestra deuda, nos la pasamos de corto a largo y tratamos de ajustar justamente nuestra estructura financiera. La entidad de financieras nos pide garantías. Las garantías de las empresas, las que están funcionando, son su propio negocio o, fundamentalmente, lo que es un inmovilizado material, básicamente sus activos inmobiliarios. En ese momento, la entidad de financieras no nos admiten como activos suficientes estas garantías inmobiliarias. Y lo que nos encontramos con un problema de liquidez, empezamos a un problema de liquidez solucionable mediante la realización de esos activos que empezamos a tener problemas de entrada en insolvencia. Ahí no se acaba el camino, sino que, además, empezamos a tener una dimensión de los ingresos porque los mercados se empiezan a comprimir y los consumos se empiezan a reducir. Y, además, permitir aquí que una secuencia normalizada de una crisis empieza por un problema económico. Los primeros síntomas son las pensiones de tesorería que derivan a problemas de liquidez y que, en última instancia, nos pueden llegar a insolvencia. Aquí se nos han trastocado los términos. Hemos empezado con un problema de liquidez que nos está llevando a un problema económico y que nos está haciendo reducir lo que son nuestros ingresos. Esto lo que no nos permite es generar recursos suficientes ni siquiera para atender esa deuda que tenemos ya ni a corto ni a largo. Pero, además, esto sigue avanzando y lo que nos estamos encontrando con las empresas es que, además, se producen retrasos en los cobros. Y, como un segundo grado más de avance, se nos producen impagados. Y hay clientes nuestros que empiezan a entrar en concurso, con lo cual ya nuestra deuda se queda hasta congelada después de resolver el concurso. Con esta orden de ayudas que contamos, tratamos de dividirla en dos fases, fundamentalmente. Esta era nuestra actuación de urgencia. La primera fase, que denominamos de salvamento, la centramos sobre una situación en seis meses en la que tratamos de que las empresas no se nos cayeran, no se nos murieran, sino que fuésemos capaces de sostenerla hasta que llegase un punto sobre el que entendemos que pivota esta orden, que es sobre su plan de reestructuración. Nosotros entendemos que todas las empresas en esta situación necesitan reestructurarse y nos van a permitir que no utilice el plan de reestructuración por las connotaciones negativas que puede tener, pero sí necesitan readaptarse a las nuevas situaciones. Todas las empresas tienen dificultades. El grado o la intensidad de los problemas depende fundamentalmente de cómo estuviesen preparadas ante esta nueva situación y del tipo de gestión que se estuviese realizando en estos tiempos de bonanza. En este camino que decía de acompañamiento con las empresas, en esta orden de ayudas, que ha sido de acción inmediata, ahora estamos todavía en la fase de salvamento. Calculo que dentro de tres o cuatro meses, por los tiempos y los plazos que estamos manejando, empezaremos a analizar planes de reestructuración en donde las compañías deberían hacer esa readaptación necesaria no solamente en el terreno laboral, no solamente. Y en esta parte de salvamento lo que estamos articulando fundamentalmente, básicamente y exclusivamente, avales. Y nada de permitir que, ¿por qué avales? Fundamentalmente por dos razones. La primera, porque el aval permite a las compañías poder sentarse con los bancos para negociar un nuevo préstamo, cosa que hasta ahora estaba siendo cuando menos dificultoso. Y en segundo lugar, porque en algunos casos bien aprovechados, también permite apalancar lo que son esas posibilidades de refinanciación de la deuda. La orden está funcionando, ya los datos los de esta mañana del director general. Tenemos como 600 empresas ahora mismo que están solicitando la ayuda y hemos ya resuelto cuarenta y tantos expedientes con un alcance de unos cuarenta millones de euros y que están afectando a unos de tres mil cien empleados. Por terminar, yo le diría que los ingredientes estos que se están dando en las empresas, en la combinación, no siempre sale el mismo resultado. Quiero decir que cada empresa tiene que acometer su propio plan, aunque los ingredientes con los que está contando sean los mismos que con otra empresa, pero su combinación va a ser diferente en el resultado y por tanto, hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Hoy, ya hemos estado hablando aquí hoy de ICO, de Cajasol, de Aval, las herramientas que la propia agencia pone a su disposición. Hay muchas herramientas. Hay que buscar cuáles son las más adecuadas para poder resolver nuestro problema y sobre todo en este orden, en el corto, en el medio, en el largo plazo. Tiene que ser en ese orden, no puede ser en otro. Sí, varias reflexiones rápidas por acabar mi intervención y luego ya entramos en ese debate, significar que todos somos protagonistas. Todos somos protagonistas. Todos los que estamos en esta mesa y todos los que están ahora mismo en esta sala. Esta crisis es solo un estado de transición entre un pasado que ya se fue y el futuro que nos llega. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas, tenemos que extraer entusiasmo, no de la estabilidad, sino de la transformación, no del status quo, de la innovación. Joan Darwin concluyó después de una vida de investigación que no son las especies más fuertes o más inteligentes las que sobreviven, sino aquellas que mejor se adaptan. Nuestras empresas necesitan readaptarse. No podemos considerar que la solución al problema actual es solo de financiación. Solo esto no hace a nuestras empresas viables. Debemos revalorizar conceptos como los de gestión responsable, productividad, eficiencia, innovación, sostenibilidad, fundamental que nuestras empresas sean sostenibles. Son necesarios esfuerzos de todos los partícipes, empresarios, trabajadores, administraciones y dado el origen del problema especialmente del sistema financiero. La opción más natural que es la reducción indiscriminada de costes en áreas estratégicas en el corto plazo puede mejorar los resultados, pero son malas soluciones en el medio y en el largo plazo ya que debilitan la estructura básica de la organización. Utilicemos, si me lo permiten, una regla básica recortar dos, invertir una. Es el momento de demostrar en la hora de los valientes o mejor dicho de los responsables en cualquier ámbito de actuación que quieran sepan y puedan contribuir a superar este que entendemos un problema ambiental. Deben aprovechar esta crisis para fortalecernos siendo conscientes de que algo y alguien se nos quedará en el camino. dejémonos aquello que no nos sirve y entendamos lo difícil que será la explicación de por qué algunos no llegaron. Reiterando lo que esta mañana todavía hasta la gente decía un mensaje de confianza que me permito decirles es que después de esta jornada por suerte nos quedará un día menos para salir de esta crisis. de esta crisis.